Los familiares de los presos políticos Tomás Maldonado, Ricardo Baltodano y Carlos Brenes denunciaron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos que las celdas de máxima seguridad de la modelo han afectado notablemente su salud. Los tres reos de conciencia padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y neuropatía. El aislamiento y la falta de atención médica adecuada en el sistema penitenciario ha impactado tanto en su físico como en su estado psicológico. El Comité Internacional de la Cruz Roja concilió una primera lista de 232 presos políticos entre la dictadura y la Alianza Cívica. Sin embargo, Ortega los mantiene como rehenes al no dar autorización para anular sus juicios y liberarlos. La Alianza Cívica denunció que hay otra lista de 53 presos que el gobierno alega que cometieron delitos comunes, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que son presos políticos. Representantes departamentales del Frente Nacional de Trabajadores y el Ministerio de Salud en el departamento de Carazo amenazaron a los trabajadores públicos con despedirlos si no tienen carnet de militancia sandinista. En una reunión sostenida esta semana, las autoridades partidarias advirtieron que todo aquel trabajador que no esté de acuerdo con las orientaciones del régimen también serán despedidos. José Adán Guerra Pastora entregó su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia este 9 de abril, un día antes de que se le venciera el periodo constitucional de cinco años. Guerra ha sido el primero en renunciar de los 46 magistrados judiciales, electorales y contralores a quienes se les vence el periodo. Hasta ahora, la dictadura no ha aclarado si prorrogará o cambiará a estos funcionarios. El gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno le retiró el asilo diplomático a Julian Assange, el cerebro detrás de las filtraciones de Wikileaks. Assange estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, luego de que acusó a Washington de quererlo extraditar por sus filtraciones. Ecuador alegó que el editor violó las cláusulas de su asilo y lo retiró del beneficio diplomático. Horas después, fue apresado por las autoridades británicas. De regreso a Nicaragua, una gran mayoría de hoteles, restaurantes y casas de alquiler operan a solo un 20% en plena Semana Santa, afectada por el impacto de la crisis sociopolítica. Según la Cámara de Turismo de Nicaragua, el despido de 62.000 personas ha tenido un impacto significativo en la calidad del servicio. Mientras la imagen del país como destino turístico no se recupera, sin acuerdo político entre el gobierno y la Alianza Cívica. La Alianza Cívica denunció que la dictadura no ha cumplido los dos únicos acuerdos firmados en el segundo diálogo nacional, sobre la liberación de los presos y el restablecimiento de las libertades públicas. La Alianza rechazó la campaña mediática oficial, que diariamente emite un comunicado asegurando que el diálogo avanza en la mesa de negociación. Las negociaciones del Incae tienen más de 10 días de estar suspendidas, debido a la falta de voluntad real de la dictadura para llegar a acuerdos sobre los temas de justicia y democracia. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Baez, sorprendió al país anunciando que el Papa le solicitó trasladarse a Roma por un tiempo indeterminado. Yo no he pedido salir de Nicaragua. Quiero dejar claro que mi corazón ha estado siempre aquí, en mi tierra, en mi patria y en medio de mi pueblo. Y mi corazón de pastor seguirá aquí, en Nicaragua. El exilio forzado de Baez, una de las voces más críticas de la Iglesia Católica sobre las violaciones a los derechos humanos, se produce después de una campaña de ataques en su contra, que incluso incluyó un plan para asesinarlo el año pasado. Ya estaba en la cama, cuando a las once y pico de la noche recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos, para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado por qué iba a ocurrir en los próximos días. Sin embargo, fuentes vinculadas a la Iglesia consideran que la decisión papal responde a los intereses diplomáticos del Vaticano en su estrategia de mediación con la dictadura. La salida de Baez ha apesumbrado a la población creyente y no creyente, ya que la voz ética y moral del religioso ha sido un faro para el país en los momentos más duros de la crisis política. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Baez, aprovechó su homilía de este domingo para exhortar a no olvidar ni ser indiferentes al dolor producido por la represión. Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo que no se le deja decidir, frente a una sociedad que se encamina al despeñadero. Ahí está la cruz, ahí está Jesús llorando. Nuestro pueblo es un pueblo crucificado y hoy contemplamos a Cristo en nuestro pueblo y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima, no del verdugo. Yo dentro de pocos días me voy a ir de Nicaragua porque me han pedido que me fueran. He dicho que me duele, me duele porque mi pueblo queda crucificado. Yo quisiera decirle a todos ustedes en esta asamblea y a mi amado pueblo de Nicaragua en el que nací y al que amo con todo el corazón. Un pueblo crucificado resucita siempre. La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a una jornada de movilización la próxima semana denominada Todos Somos Abril. La jornada incluye una manifestación este miércoles a las 2 de la tarde, luego de que la policía de la dictadura ha prohibido el ejercicio constitucional de la libre movilización. La manifestación saldría a las 2 de la tarde desde la Rotonda Centroamérica hacia el monumento Alexis Arguello. Asimismo, este sábado los ciudadanos dejaron huellas azul y blanco en repudio al régimen.